Bienvenidos a Miel House. Hoy vamos a hacer unos pancitos que son super exquisitos, con queso, una delicia. Pueden hacer simplemente la masa y no rellenarla, rellenarla con otra cosa, por ejemplo, jamón y queso, cebolla, lo que ustedes quieran. Es delicioso y como siempre con una receta que es super fácil. Y esto es tan fácil como colocar medio kilo de harina común en un bol bien grande o en un tupper o en una fuente. Vamos a hacer un huequito en el centro. Y por acá tengo una taza de leche que está a temperatura ambiente. Voy a agregar la mitad en este momento y el resto lo vamos a agregar después. Y ahí mismo voy a agregar 15 gramos de levadura fresca o 5 de levadura seca. Se van a dar cuenta que la levadura fresca está buena, si se desgrana fácil. Si la ven que está gomosa, bueno, esa ahí ya está vieja, no les conviene usarla. Pero entre levadura fresca y seca es lo mismo, usen la que tengan en casa. Voy a agregar también una cucharadita de azúcar o de miel. No sé por qué no agregué miel, si sois Miel House, pero bueno, hoy toco una cucharadita de azúcar. Vamos a disolver muy bien la levadura, como hacemos siempre, tomando algo de harina de los bordes. Es una receta recontra fácil, guárdenla porque pueden usarla para queso, para jamón y queso, para ponerle cebolla, ajo. Saborizar este pan como a ustedes más les guste o no saborizarlo y usarlo simplemente como pancitos. Bueno, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos minutos hasta que fermente. Y después de aproximadamente unos 15 minutos, nuestra levadura ya tiene que haber fermentado. Está súper espumosa, divina. Eso quiere decir que está perfecta. Voy a agregar sal por los bordes, dependiendo el tipo de queso que vayan a usar. Una cucharadita o una cucharadita y media. Yo estoy agregando una cucharadita y media porque mis quesos no son tan salados. También voy a agregar 50 gramos de manteca pomada. Que si no quieren usar manteca, por supuesto, lo pueden reemplazar por 3 cucharadas de aceite. Vamos a agregar el resto de la leche. Y en esta misma taza voy a traer media taza más de leche para usar si fuera necesario. En total vamos a agregar una taza y cuarto aproximadamente. Pero siempre está bueno tener un poquito de más por si acaso. Porque las harinas nunca absorben la misma cantidad de líquidos. Entonces lo tenemos acá a mano. A medida que va necesitando, vamos a ir agregando. Ya en esta última etapa vamos agregando de a poquito para no pasarnos. De todos modos, si se pasan, se soluciona con un poquito más de harina. Y no pasó nada. Es muy fácil. Sale o sale. Es esas recetas que una vez que lo hacen una vez, no van a parar de hacerlo. Porque está buenísimo. Son deliciosos. Son espectaculares. A mí me encantan. Yo soy una fanática del queso. Así que para mí, espectacular. También me gustan con cebolla. También me gustan con ajo. Pero bueno, hoy le toca el queso. Y acá estamos. Una vez que lo tenemos ahí medio incorporado, vamos a sacar la espátula. Vamos a sacar todo lo que quedó en la espátula. No vamos a desperdiciar nada porque eso está buenísimo. Y no hay que tirar nada, por supuesto. Les voy a mostrar lo que me sobró de la leche. Y ahora sí tenemos el número que una taza y cuarto de leche aproximadamente es lo que vamos a usar. Poquito más, poquito menos, como les dije antes. Porque las harinas nunca absorben lo mismo. Pero bueno, van a ver qué fácil que les va a quedar. Vamos a meter la mano y vamos a terminar de formar el bollo. Bien, bien fácil y rápido. Ahora sí, vamos a pasar a la mesa para amasar. Y ahora sí, espolvoreamos la mesa con harina. Volcamos la masa y amasarla. No se asusten, no le huyan al amasado que es súper lindo. La masa es súper tiernita, es divina. Es muy lindo amasar, relaja, entretiene. Después ver el resultado de algo que hicimos nosotros mismos con nuestras manos. Nos quede mejor o peor, siempre va a estar buenísimo. No importa la forma, si les queda más redondito, menos redondito. Piensen que si me sale a mí, a ustedes les tiene que salir mejor. Así que ánimos y amasar que les va a quedar riquísimo. Ahora sí, una vez que le dimos un buen amasado, vamos a formar un bollito. Vamos a buscar un bol o algún tupper, lo que tengan a mano. Vamos a enharinarlo. Volcamos la masa, lo tapamos y ahora sí, lo vamos a dejar hasta que duplique su volumen. Más o menos 45 minutos, una hora, dependiendo del clima, por supuesto. Y después de aproximadamente una hora, miren lo que es esta masa. Me está levantando el papel film. Está buenísima, levó un montón. Tengan en cuenta cuando vayan a levar la masa de ponerla en un recipiente grande para que tenga lugar para el que leve. Está genial. Ahora sí la voy a sacar de acá y la voy a volcar en la mesa. Con el lado que tenía hacia arriba, el lado prolijito, ese lo voy a poner hacia abajo. Y ahora simplemente vamos a estirar la masa. Despacito, con cariño, sin apretarla demasiado. Vamos estirándola suavemente. Voy a tratar de hacer más o menos un rectángulo. Si no van a rellenar el pan, directamente de cebollo van sacando bollitos y listo. Pero en el caso que le quieran poner algún sabor, bueno, vamos a hacer esto que es bien, bien fácil. Y ahora sí, llegó el momento de agregarle el queso. Tengo acá queso en hebras, que es parmesano y muzarella. Así lo compré en el supermercado. Pero pueden agregarle el queso que quieran, por supuesto. Si lo agregan así, rallado solamente, este queso se va a perder en la masa y solamente va a dejar el sabor. Pero si agregan queso cortado en cubitos, como es en este caso, que voy a agregar mitad y mitad, un poco para que dé sabor y un poco para encontrármelo dentro del pan. Este es queso cortado, que lo corté yo misma, pedí queso para sándwich en el supermercado. Y acá lo tenemos, cortado en cubitos. Queda buenísimo, queda genial, es una delicia. Prueben a hacerlo porque les va a encantar. Y no sé si lo dije antes, pero estoy usando entre el queso en hebras y este que está cortado en cubitos, unos 250 gramos aproximadamente. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a enrollar. Por eso lo estiré con forma rectangular para poder estirarlo, enrollarlo y que quede bien fácil de hacer. Bueno, ustedes saben que yo todos los fines de semana subo video nuevo de recetas fáciles, deliciosas y económicas. Así que los invito a que se suscriban a Mielhouse, suscríbanse a mi canal que es gratis. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo que es todos los sábados. Así que si YouTube no les avisa, ustedes pasen por acá. Dense una vuelta que algo van a encontrar, siempre van a encontrar una receta nueva. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es humedecer el bordecito de la masa. Por eso no llegué con el queso hasta ahí, para poder pegarlo. Como hacemos con la empanada, igual. Unos pellizquitos para terminar de unir. Y ahora sí, damos vuelta y dejamos esa unión hacia abajo. Y ahora sí, con el rollo ya listo, vamos a ir cortando rodajas. Que sean parecidas en tamaño. Yo dejé más o menos un dedo y medio de espesor. Y como ven, el rollo lo hice bastante prolijito para que me queden bien, bien parecidas las rodajas. No van a quedar iguales, por supuesto. Pero que tengan un tamaño similar para que cuando los cocinemos en el horno, se cocinen parejo. Y por acá tenemos la primera opción, porque vamos a ver dos formas que le vamos a dar a este pan. Acá tenemos los rollitos. Como si fuera un rollito de canela, pero de queso. De queso o de lo que ustedes quieran. En una placa enmantecada y enharinada, voy a ir poniendo los rollitos. Como si fueran rollitos de canela, igual. Por acá tenemos completa la primera bandeja. Que esta es la que va a llevar rollitos. Que más fáciles no pueden ser. No pidan más fácil porque no hay. Bueno, esta ya está. Quiero mostrarles la siguiente opción con lo que me quedó ahí sobre la mesa. Lo que voy a hacer es, en lugar de usar los rollitos, porque como habrán visto en el inicio, hay unos que son rollitos y unos que son más los pancitos típicos de queso. Simplemente, cada rollito lo voy a amasar un poquito nada más. Lo voy a bollar y listo. Así voy a completar otra bandeja. Acá tenemos una bandeja con 8 rollitos y una con 7 bolitas. Lo que vamos a hacer ahora es taparlo con una bolsita plástica o algo livianito, como hacemos siempre para que no se aplaste ni se pegue. Y lo vamos a dejar mientras precalentamos el horno que terminen de levar. El último levado. Y por acá estamos, después de unos 25 minutos aproximadamente, van a ver que estos van a levar un montón. Vamos a retirar con mucho cuidado, no queremos que se vayan a bajar en este momento, que están espectaculares. Así nomás los podemos meter al horno o los podemos pincelar con leche o con huevo, o con leche mezclada con huevo, que es en este caso leche, huevo, una cucharadita de azúcar y una pizquita de sal. Y así los vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados aproximadamente, unos 20 minutos. Por supuesto que este tiempo puede variar dependiendo el tamaño que ustedes les hayan dado a sus pancitos y también el horno de cada uno. Pero por supuesto se van a dar cuenta cuando estén así, divina, sale la primera bandeja con los rollitos. También la segunda con los pancitos bolita, opcional, si quieren que la corteza no endurezca. Cuando aún están calientes podemos pasarle un trocito de manteca o mantequilla por encima para que nos queden súper tiernitos también por fuera. Y por supuesto, una vez que enfrían, voy a partir uno para que vean qué tiernitos y deliciosos que son por dentro. Y así de fácil los tenemos listos. Espero que les haya encantado esta receta. Compartan el video con sus amigos para cuando lo vayan a visitar los reciban con unos deliciosos pancitos caseros. Y como siempre me voy a despedir con las fotos de ustedes por acá. Suscríbanse a mi alhouse y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.